Una final, era una confrontación directa, era un partido de seis puntos y se impuso de forma milagrosa el conjunto peruano. Con el triunfo, mirá dónde quedó Perú. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquel Perú-Chile que era determinante? Aquel triunfo de Perú en el clásico que le dio vida. Y miren dónde está Perú hoy. Otra vez un sprint final del equipo del Flaco Goreka, tremendo como en la última eliminatoria. Y esta fue la reacción de Samuel Vargas, el periodista colombiano que decía que para ellos sería fácil ganarle a Perú más aún del local. Clasificarían al Mundial directamente. Escuchemos ahora qué es lo que tiene que decir con este triunfo peruano en Barranquilla y lo que le responden sus demás compañeros sudamericanos. Miren, ¿qué tal? Saludos para todos en el continente. Era una final, era una confrontación directa, era un partido de seis puntos y se impuso de forma milagrosa el conjunto peruano. Y continúa la pesadilla. Seiscientos dieciséis minutos sin marcar un gol para Colombia. Seiscientos dieciséis minutos. Es definitivamente una estadística que marca los inconvenientes graves de la selección de Reinaldo Rueda. Hoy, atención, treinta tiros. ¿Saben cuántos al arco? De treinta tiros, dos al arco. Y ahí el grave inconveniente del conjunto de rueda que propone que se para en campo rival, pero que no pasa de aproximación a opción de gol. Cayese importante. Dos veces. Salió prácticamente limpio el uniforme del buen cuidapalos peruano. Hay un grave inconveniente en Colombia en la faceta confianza. Y la maldición continúa. Seiscientos dieciséis minutos. Nunca antes visto en el fútbol colombiano. Bienvenido, Samuel. La voy a dejar a Camila que se vaya preparando para contestarla, Samuel, porque no creo que le haya gustado mucho eso que dijo. Ganó de casualidad. Perú ganó casi de casualidad. Milagroso. 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 Milagroso fue el término exacto que usó. Vale, sí. Ya la voy a dejar a Camila para que se... ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. La verdad que sí, muy contenta. Con muchas emociones. Ha sido un capítulo nuevo en la historia del juego de peruano. Veinte años sin poder ganar en Barranquilla. Hoy se logró. Y yo creo que Perú va creciendo de a pocos. Y más bien Colombia, a ver si tiene un poco más de humildad. Ya son muchos partidos sin meter gol. Y más bien, en ese grupo de entrenadores, agreguemos a Ricardo Gareca también. Y agreguemos a Ricardo Gareca que si le quieren decir milagrosamente, que se lo digan. Pero lo está haciendo. Y hoy día estamos en la cuarta posición. Metidos en el mundial. Falta todavía tres fechas. Pero creo que Perú va caminando bien. Muy humildemente, pero con un estilo particular que nos vuelve a meter quizá en un mundial. No hay dudas de esto. No hay dudas de esto. Y lo de Gareca quizás termine siendo diferente por esto de que es ratificar algo que ya había hecho. Que es darle otra vez una situación a Perú. Que hoy lo pone expectante. Que hoy lo pone con muchas posibilidades de meterse en la Copa. Cuando vamos a meterlo allá mismo en Barranquilla. Con lo que pasó hoy en el partido que se jugó en esta jornada de viernes. Allí con Colombia, con Perú. Y con la desazón, imagino Samuel, con esto de... Lo marcamos en la semana, ¿no? De tantos goleadores en todos los equipos. Tantos poderes que están andando también. Y no poder convertir a la selección es algo que no hay manera de encontrarle la vuelta de por qué no se soluciona. Totalmente. Pasan los nombres, pasan los nueve, pero continúan los inconvenientes. Hoy estuvieron en el frente de ataque Radamel Falcao García, el goleador histórico de la selección Colombia. Y Rafael Santos Borré, el goleador del Panco. Y el goleador de la era Marcelo Gallardo en River Plate. Es decir, garantía de goles. Sin embargo, hubo oportunidades, hubo coqueteos, hubo merodeos, pero no hubo anotaciones. E incluso, compañeros, están viendo ustedes que opciones claras en la primera parte, vea. Samuel, pero hubo una mejoría en el juego ofensivo. Porque en los últimos partidos de la eliminatoria, Colombia tampoco estaba generando. No solo no estaba marcando, no estaba generando. Sin embargo, en este partido salió con la batuta, con el protagonismo y le faltó fue meterla. Sin duda, pero es el mismo balance que podemos hacer, por ejemplo, del partido con Paraguay. Tal vez el peor partido de Colombia en fase ofensiva fue contra Ecuador, que definitivamente con sus artimañas mediante neutralizó al conjunto colombiano. El antifútbol, el antifútbol, el antifútbol que está tercero, el antifútbol tercero. Me encanta porque le dicen, artimañas al otro, pero nunca se hace cargo de lo que está haciendo Colombia. Porque yo creo que tendría que focalizar en eso, Samuel, no en decir la salida de uno y el antifútbol del otro. Porque Samuel, me focalizo en lo que gusto en el equipo colombiano y en los rivales. Samuel, escucha esta. ¿Estás consciente de que Colombia puede llegar a la fecha final jugándose de clasificación y que Pekerman con Venezuela los deja fuera del Mundial? En Colombia se han puesto a pensar en eso. Pero me gustaría marcarle que falta un partido el martes contra el conjunto argentino y que falta otro partido antes, que es el duelo ante Bolivia. Claro, yo creo que Samuel hoy firma llegar al último partido y que Pekerman tenga la chance de dejarlo afuera. Por eso quiere decir que todavía tiene chance de poder meterse. Y que hagan un gol, ¿no? Totalmente. Colombia está absolutamente viva. Así no haga un gol, está absolutamente viva. Yo no le compro eso, Samuel. Pero son los goles los que te terminan dando el triunfo, ¿no? Son los goles los que te llevan a sumar. Y eso es lo que ahorita de lo que carece Colombia. O sea, incluso jugando, y yo puedo ser muy autocrítica con Perú, Perú jugó un mal partido, ¿no? Quizá en el orden y en la circunstancia de gol termina llevándose los tres puntos, pero frente a Perú, Colombia no lo consiguió. No sé, incluso creo que la situación de gol más cercana es el cabezazo de Abraham, pero estamos viendo en imágenes, ¿no? Sí, ahora, ahora, Camila. Increíblemente, la primera tajada, profesor, perdóneme, cierro con esto. Es un cabezazo en contra de un futbolista peruano. Era Perú contra Perú para darle un gol a Colombia. Claro. Ahora, yo lo que iba a decir, Camila, que más allá de esto de quizás a esta altura no jugar bien o no tener un buen rendimiento, hoy más que nunca van en los tres puntos y más que nunca a esta altura de la eliminatoria en la que estamos, solo vale el resultado, me parece. No es la hora de jugar bien, ¿no? Pero, ¿cuándo se suma? ¿Cuándo se suma? Porque yo vi a Colombia sumar antes del partido con Ecuador, lo vi sumar antes del partido con Paraguay, lo vi sumar antes del partido con Perú, y al final no. Colombia tiene que aprender de una vez por todas que los partidos se ganan en la cancha y que los resultados se consiguen una vez que pita el árbitro al final del partido, no antes del partido. Sí, sí. Esto va para Samuel, ¿eh? Esto va para Samuel porque Samuel los vendió acá después de algunos empates con Brasil, que era un gran resultado porque después voy a ganar acá, voy a ganar allá, voy a ganar de esta manera, y después todos esos partidos que iban a venir después no vinieron. Esos empates con Brasil, definitivamente los presupuestos se caerían. Viendo la acción del gol, compañeros, si bien David Ospina es el jugador con más partidos en Selección Colombia en su historia, el gol se lo come. Sí. Y es muy desafortunado para él. Un remate al arco, un gol. Es una cifra que remarca lo que fue el partido de Perú, el partido de Colombia y la gravedad. Yo creo que si Colombia se queda afuera del Mundial de Qatar, este periodo de 610 goles de la maldición del gol va a quedar para siempre en la historia del fútbol colombiano marcado como la gran culpa y la gran responsabilidad, ¿no? Sí, y no le puede echar la culpa tampoco a Solopina, ¿no? Porque está bien, Ospina es responsable del gol, todo lo que quieran, pero Colombia hoy por hoy no le hace un gol a nadie. Juan, Colombia ha ganado tres partidos, la misma cantidad de victorias que tiene Venezuela, que evidentemente tiene muchas más derrotas, pero no puede meterte al Mundial ganando tres partidos y perdiendo ante un rival directo en casa. Total. Y ¿sabes qué? Es una locura el gol también que le hace de Perú a Colombia. O sea, se lo hace Dinson Flores, que es un jugador que venía siendo muy criticado por la prensa, por el hincha, un jugador en el que no había confianza, ¿no? En un jugador de la MLS que no tenía muchos minutos, que en los amistosos que jugamos recientemente no tuvo un buen rendimiento. Aún así, Gareca, confía en él, lo mete como pieza de recambio y te marca un gol, ¿no? O sea, es una locura la historia de este jugador para marcarle a Colombia y cómo Colombia no puede contrarrestar ni siquiera contra estas historias. Sí, en suerte. Me voy a acercar a Llave, marca hoy claramente dónde está cada uno. Esto que tanto veníamos hablando de que a veces se quebraba, de que a veces se partía, que algunos iban para un lado y otros quedaban muy, pero muy lejos. Y hoy, con solo tres jornadas por jugarse, está muy claro, Brasil y Argentina en otra historia. Ya los dos clasificados, con el asterisco todavía de aquel partido pendiente, 36 y 32, que solo pelean por el primer lugar, que no sé, Lea, si termina siendo importante esto para lo que van a ser los cabezas de serie, que parece que ya ni siquiera, porque Brasil va a ser cabezas de serie. Lo mismo ser cuarto que quinto, jugar el repechaje, no te asegura el lugar, pero está por lo menos dentro de la posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Perú quedó cuarto con el triunfo. Mirá dónde quedó Perú. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquel Perú-Chile que era determinante? Claro. Aquel triunfo de Perú en el clásico que le dio vida. Y miren dónde está Perú hoy. Otra vez un sprint final del equipo del Flaco Gareca, tremendo como en la última eliminatoria que lo llevó a Rusia a través del repechaje. Por ahora, cuarto con 20. Menos 6 en la diferencia de gol. Y Uruguay, Uruguay, que ganó de visitante en un lugar donde no muchos ganan en Asunción, de la mano del nuevo entrenador Diego Alonso, quedó con 19 por ahora y está en una situación expectante. Yo creo que bien posicionado Uruguay, pensando también en lo que viene, porque ganó quizás de los partidos más complejos. Colombia quedó con 17. Samuel todavía se ilusiona. Yo no encuentro dónde ilusionarme hoy, Samuel, después de lo que vi hoy frente a Perú y pensando en lo que se ve bien a Colombia. Va a tener que ganar sí o sí en Argentina, no le queda otra. Definitivamente Colombia es, primero que todo, la gran perdedora de la jornada. Por su resultado en Barranquilla, por el rival que le ganó y por el impacto en la tabla. La pasó de cuarta clasificada directa a sexta en el transcurso de una jornada. En Colombia ilusiona el potencial de la plantilla, que es mayúsculo, que es de recorrido, y la experiencia del cuerpo técnico, que es dos veces mundialista. Material hay. Ya veremos cómo transcurre en las próximas horas. Pero en Córdoba, en Barranquilla y en Venezuela, debe ganar. Complejo, y ni hablar después lo que viene con Chile 16, Bolivia 15, y bueno, Paraguay 13, que ya está totalmente fuera de la Copa del Mundo, al igual que Venezuela, lo de Paraguay con la derrota frente a Uruguay, fue prácticamente alejarse y despedirse. Tenía la próxima fecha, Manu, dame la próxima fecha. Dame la próxima fecha y ya me siento nuevamente para seguir charlando y ya nos metemos en el próximo partido, que será Chile-Argentina, que es otro lindo partido para hablar, y también Ecuador-Brasil, que es otro gran duelo que ha dejado de todo, además con todas las polémicas. Esto es lo que se viene la próxima jornada. La próxima jornada se va a jugar íntegramente el martes, con un buen detalle, un buen detalle, que es que el último partido es Perú-Ecuador, que van a jugar con todos los resultados puestos. Y es el partido más importante. Es el más importante y van a jugar con todos los resultados puestos. Digo, ojo con esto porque, de acuerdo a cómo se den algún resultado, capaz Perú y Ecuador un empate les viene bárbaro. Claro. Entonces, cuidado con esto. Bolivia va a jugar con Chile, Uruguay con Venezuela, Argentina-Colombia, Brasil-Paraguay, probablemente el equipo que no tiene prácticamente sentido, y Perú frente a Ecuador en el gran duelo, sin dudas, que va a tener la jornada. Me voy para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!